Si quieres que tu desierto se convierta en luz, acéptale a Jesús como tu guía y felicidad. Si quieres que tu desierto se convierta en luz, acéptale a Jesús como tu guía, camino y verdad. Si quieres que tu lamento se convierta en baile, acéptale a Jesús. Cambiará tu vida y será tan grande tu oportunidad. Oh Jesús del cielo, contigo hay libertad. Contigo hay gozo eterno, dicha amor, corazón contento, lleno de paz. Oh Jesús del cielo, contigo hay libertad. Contigo hay gozo eterno, dicha amor, corazón contento, lleno de paz. Contigo hay alegría, contigo hay plenitud. Contigo hay nueva vida, nueva esperanza llena de paz. Contigo hay alegría, contigo hay plenitud. Contigo hay nueva vida, nueva esperanza llena de paz. Si quieres gozo eterno, no piensas en tu derrota, sino en Jesús. Con él disfrutarás la vida y nunca nada te faltará. Si quieres gozar la vida, no piensas en tu derrota, sino en Jesús. Con él disfrutarás la vida y nunca nada te faltará. Contigo hay alegría, contigo hay alegría, contigo hay plenitud. Contigo hay nueva vida, nueva esperanza llena de paz. Contigo hay alegría, contigo hay plenitud. Contigo hay nueva vida, nueva esperanza llena de paz. Contigo hay alegría, contigo hay plenitud.